¡Si super preciazos quieres! ¡Venir a Merco debes! Aceite puro de soya mi marca de 800 mililitros a $32.99 Higiénico premier de 225 hojas con 6 rollos a $21.99 Y detergente en polvo mi marca de 800 gramos a $16.99 Vigencia el 10 de julio ¡No te preocupes! ¡Y ven a Merco!